You need people like me, you need people like me so you can point your fucking fingers And say that's the bad guy, no? All I make you, you're not good, you just know how to hide Me, I don't have that part So say goodnight to the bad guy Estricto mando, inscrito en mármol En mi distrito mando, claro, sigo invicto hermano Cuando el delito es justo y el susto es en vano Amaneces en tu baño difunto, Cristina Ortiz veneno Está el prejuicio llamando al establo El cordero de Dios quedó sin halo Lo peor de lo malo, del licor del polo al licor del palo El placer adulto vino con el valor Soy bueno sin tomarlo en serio, mágico González Me perdí en la nave del misterio, sin Iker Jiménez Crímenes lo son dependiendo del hemisferio Y en el ministerio juegan al poker los jueces Samsa, para no espantarlos me escondí Dispare a mis piernas cuando toco huir Las ganas más desgastadas que el carnet de Charlie Sheen No me levanto del banco, no risajín En el carabullar bebo con Haddock JB Estoy un viernes tarde como Mara Ken Viendo la Heine en el PC, abrazado a una Heineken Me da vueltas el reloj como Aventen No soy el rey, cierto, pero es lo que hay Porque prefiero convencidos que siervos Dijo The Ace, chico, they never lie Pero los míos se los llevaron los cuervos De tanto imaginar lo idílico, acabé soñando a Lennon Sentí la adrenalina en el pecho al igual que mi agualas Vivo el día a día ciego y no es por las cataratas Sino por caladas que en segundos me bajan al infierno Fotografiaré tu cuerpo hasta que desenfoque el canon La mela pega lengua pa' fuera, like rolling stones Luces de neón en el plató, que va a comenzar el acto El reparto no es de mi agrado, ha terminado la función Mi defunción, la definición de lo que vivo en presente Porque si relato el pasado no habrá Dios que me aguante Medidas equidistantes ante cuerpos adyacentes Lo que hace sentirnos fuertes nos mata en breves instantes Un diamante intacto chocó contra otro diamante Se rayaron por ser iguales y observaron defectos Creían verse perfectos, ya no estando como antes Ahora se miran distantes y juzgan cada complejo Y ya no aguanto el hecho de no volver nunca a casa pronto Salgo de noche y olvido lo que hice como en Memento De momento me arrepiento de haber hecho tanto el tonto De coger e ir al comploro pa' vender mi alma al peso Me vuelvo el brebaje de Panoramix pa' adentrarme en Matrix Resurjo de mis cenizas recreando al ave fénix Sumergido en terrores narrados por Stephen King Con un cerebro reptiliano sobreviva hasta el más débil Mezclo yactanios con la cicuta de Sócrates Pa' acabar con Caronte navegando entre cadáveres Nunca termine los deberes Mis demonios mataron a sangre fría a todos mis ángeles Alárgame el fin de semana Va, quítame la vida pero no las ganas Quiero irme a dormir y al día siguiente al subir la persiana Ver tu culo a mi lado por la mañana Pintando teclas en un pentagrama Otra vez que me dicen que debería de ir al psiquiatra Va, he vuelto a meter la pata Mi última reina acabarás como Cleopatra Hay cosas que solo por ti sacrificaría Como dejar el vicio o dejar la mala vida Te pedí un solo beso de despedida Y me respondiste callada y con la mirada perdía Hablé con Bangon una noche estrellada Y le pedí ayuda pa' pintarte en mi cama despeinada En tus ojos veía Roma Pero me acabé perdiendo en un camino Que tan solo me llevó hacia tu mirada Me dio por instintos pueden decir misa En el ojo del huracán sacándote una sonrisa No quiero meterte en él Pero si no me haces caso Dice el refrán que no es traidor el que avisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!